aquí tiene aquí tienen la cantimplora santo fernández y vamos a enseñar el esponja niuquita aquí tiene la cantina de leche y te la enseño ahora después de los esponja la tinaja no la cantina de leche si la cantina pequeña tampoco en la gran hay que ver nunca vamos a buscar la cantina de leche la pequeña no espero en la grandota que ella obvia de ese equipo atraer eso de la pequeña si la pequeña acuérdate que te espero cada martes y sábado en una directa por tiktok con el gran coleccionista de cuba recuerda que te invito a pasar por la tienda de rey joyería tu joyero favorito en el 64 87 del sábado west y la 8 3 en miami florida 33 1 4 4 donde no necesita crédito para comprar su dirección 6 4 8 7 sábado web y la 8 3 en miami florida no se te olvide de la dirección su teléfono 7 8 6 3 5 4 6 9 0 8 el sionista de cuba rey joyería tendrá la cortesía de darte un descuento adicional dependiendo de la compra que usted haga este anuncio lo hago con 425 veces compartido y 103 mil 600 me gusta gracias por el apoyo recibido acuérdate que te espero cada martes y sábado a las 7 de la noche que tengan una feliz noche todo y recuérdate llama rey